¡Hola amigos de Sports Dream! Bienvenidos a la programación de la fecha 19 de la Liga 2. Un torneo de ascenso que está llegando al final. Solamente quedan 4 partidos contando con esta fecha. Son 12 puntos en disputa y todo puede pasar. Tanto en la parte del medio, en la parte también de pensar los playoffs. También la parte de abajo que tenemos nuevas novedades. Y también la parte de arriba. Obviamente que todos los equipos, al menos los grandes de esta Liga 2, Cienciano, Suyana, El Auris, El Guaral, El Grau, también quieren quitarle el primer puesto al Santos porque esto representaría ingresar directamente a Liga 1. Así que voy a decir que es una fecha definitiva y que tiene partidazos. Hay un excepcional pero sí creo que tiene partidos muy buenos, de pronóstico muy reservado. La verdad yo aquí sí no me animo a decir quién podría ganar. Y la novedad es que se ha producido la Asociación Deportiva de Fuego Profesional que es la que está encargada acerca de esta Liga 2. Y está diciendo que solamente habrían dos descensos contando con el Sport Victoria. Es decir, actualmente los Caimanes están en el puesto 11 y yo hasta hace una fecha decía que también estaría bajando el Loreto. Pero con lo que ha hecho la Asociación Deportiva de Fuego Profesional estarían descendiendo solamente el Victoria y el Caimanes. Así que matemáticamente todavía este Caimanes está salvado. Todavía quedan unos 6, 8 puntos entre el Caimanes y el Loreto. Así que podría matemáticamente salvarse por si acaso. El Loreto ya no ha salvado definitivamente. Aunque habría que ver qué es lo que dice la Asociación Deportiva de Fuego Profesional que también entre sus bases dice que los descensos administrativos, que es lo que está diciendo ustedes, no reemplazan los deportivos. Así que hasta dónde sabemos. La Asociación Deportiva de Fuego Profesional ha dicho que solamente habrán dos descendidos. La Asociación Deportiva de Fuego Profesional dice que deberían tres descendidos. Al final aquí no hacemos caso. Vamos a ver qué pasa al final. Pero seguramente en estas fechas últimas ya se pronunciará. Y yo creo que lo más probable es que desciendan solamente dos. Porque el siguiente año, el 2020, esta Liga 2 solo tendrá 10 equipos. Al parecer no va a haber ascensos a la Liga 2. Se mantendrán estos 10 equipos que puedan mantener, le decíamos, la categoría en esta división. Y ni modo que hacerle. Así que vamos con todo este inicio de la programación. Y empezaremos viendo la tal de posición donde está el Santos, le decíamos, con 36 puntos. Pero a un punto nomás se encuentra ya el Zuyana con 35 puntos. El Aurich también podría alcanzarlo esta fecha. Está con 33 puntos a un solo partido nada más. El Grau está con 32. Está ya un poco alejado. Pero recordemos que este Grau tiene todavía un partido con el Sport Victoria. Que se ha sañado automáticamente 3 puntos y más 3 goles. También el Guaral está con 32. El Cienciano, el Cusco, que acá ven que no tiene 32. Pero tiene 32 porque se encuentra tiene 17 partidos. Es porque todavía no le han puesto los puntos del Sport Victoria de la fecha pasada. Así que Cienciano, el Guaral, el Grau y el Aurich. Equipos que son grandes en el Perú. Incluso acá tenemos campeones nacionales y hasta internacionales. Están disputando o están tratando de ingresar directamente a la Liga 1. En cuanto a los playoffs, vamos a ver que el Copsol está en el puesto 28. Pero a un punto se encuentra el Comerciantes Unidos. Que está yendo como un cometa hacia arriba. Y muy probablemente esta semana podría este Comerciantes con una victoria. Y un traspié de este Copsol a ascender estos playoffs. Recordemos que los playoffs van a dar una chance para poder disputar el cuadrangular final con los equipos de Coba Perú. Y ascender directamente también. Así que es muy importante que estos equipos de Liga 2. A no los que están hasta el puesto 7. Se mantengan esa posición para que se accedan a estos playoffs. Y empezará la jornada el domingo 20 de octubre. De hecho, toda la jornada es este domingo 20. A la 1 de la tarde en el Estadio Municipal de Bernal. Donde el Atlético Bravo, el más grande del norte del Perú, se enfrenta a la Unión Guaral. A partidazo, le decíamos. Es un encuentro también para mí de pronóstico muy reservado. A pesar que el Guaral, jugando en su estadio, es un equipo que mete mucha presión. Es complicadísimo. Es un fortín, ¿verdad? Jugar en Bernal es un partido que también yo creo que no le va a ser nada fácil el Grau. El Guaral es un equipo que mete mucha garra. A pesar de que tiene también problemas económicos. Es un equipo que sabe defenderse muy bien. De hecho, sacó la semana pasada un punto de Cusco a otra plaza dificilísima. Sin embargo, puede mantener el cero. Así que este partido es clave más que todo para el Guaral, ¿cierto? El grado, le decíamos, ya tiene tres puntos más del Sport Victoria. El Guaral quiere mantenerse estos playoffs. Y por ahí, ¿quién sabe, cierto? Ascender directamente si es que este Santos Fútbol Club las dos cintas fechas tropieza. Podría estar igual con victorias consecutivas. Mantenerse ahí la parte de arriba y ascender directamente, le decíamos. Así que es un encuentro que el Grau tiene que ganar. Tiene que ganar porque para mí es un equipo que incluso ya podría estar disputando partidos con equipos de Liga 1. De hecho, ya eliminó al Cristal, por ejemplo. Así que es un equipo que sabe cómo jugar partidos importantes. Así que no se olviden, este partido va en Piura a la 1 de la tarde. Pasamos luego al estadio César Flores Marigorda. A la 1 de la tarde también. Donde el Juan Aurich recibe a los Caimanes. Es un partido que en la previa creo que el Aurich tiene que ganar. Tiene que golear, tiene que gustar. A los Caimanes prácticamente están descendidos. Si bien todavía matemáticamente no están descendidos. Con esto lo que he explicado al inicio del video. Yo creo que está muy cerca de hacerlo. A un equipo que prácticamente ya está sin alma. Se vio el partido pasado que en su estadio propio de los Caimanes. El grado le pintó la cara. Y este equipo también se ve que ya poca fuerza le queda. En serio. Para mí es un equipo que ya está prácticamente de coa Perú. Así que vamos a ver que este Aurich tiene que ganar. Le deseamos porque también está la expectativa. De que esta misma fecha, si es que el Santos pierde en su estadio. El Aurich podría ascender esa punta. Así que vamos a ver qué ocurre. En el estadio César Flores Marigorda. Se olviden a la 1 de la tarde. Ojalá que toda la gente vaya en el norte. Al apoyar a este gran equipo del ciclón del norte. Porque es un equipo que necesita mucho el ataque. Y un equipo que también tiene problemas económicos. Como casi todos acá en la Liga 2. Así que por favor vaya la gente al estadio a apoyar. Porque seguramente no es una fiesta aquí del Aurich. Pasemos luego. A la 1 de la tarde. El estadio Municipal de Nazca. Donde el Santos World Club recibe a la Alianza Atlético. De su llana partida. Este es el partido de la fecha. Obviamente se enfrenta el número 1. Y el número 2. Están alejados solamente por un punto nada más. Y el Santos necesita sacar una victoria. Porque si no se le puede subir. O este es su llana. O también el Aurich. Así que faltan unas pocas fechas. Este partido es clave. Este su llana también quiere sacar una victoria. Rodar una victoria acá en Nazca. Que es muy complicado. De hecho recordamos muy pocos partidos. Que este Santos haya perdido en su estadio. La cuestión que el su llana es un equipo. Porque tienen jugadores muy buenos. Importantes. Incluso de nivel profesional. Estaban en la primera división. Es un equipo grande del norte también. O sea tiene todos los papeles. Para poder sacarse una victoria. De este Santos. Pero este Santos tampoco. No va a querer dar su brazo. Tracer muy fácil. De hecho es de las mejores defensas. A pesar de que la semana pasada. El Comerciantes. Lo desnudo en un solo tiempo. Nada más. Le hizo 3 goles a esta defensa. En 45 minutos. Así que todo podría pasar. En este estadio del Santos. No se olviden. 1 de la tarde. La gente de Ica también. Que esté en esa ciudad. Vayan en gran cantidad. Tienen que reventar el estadio. Para que el apoyo popular. También le dé fuerza de la tribuna. A los jugadores. En la cancha. Y pongan todo de sí. Porque se juegan su ascenso a Liga 1. Pasamos luego. Al estadio Romulo Show. Cisneros de Changkai. Donde el Deportivo Copsol. Recibe a las 3 y 30 de la tarde. Al Comerciantes Unidos. Es otro partido importantísimo. No pasa nada con el Copsol. No pasa nada con el Comerciantes. Pero sí pasan muchas cosas. Acá está frente al número 7. Con el número 8. Y que están igual distanciados. Por un punto nada más. Acá se juegan el acceso a los playoffs. Este Copsol hasta ahorita está en los playoffs. Y podría estar adoptando por ingresar a la Liga 1. El Comerciantes estaría a un punto nada más. De ingresar esa chance. Así que este partido es clave. Clave que este Copsol por lo menos empate. Porque yo creo que la pelea se encuentra entre este Copsol y este Comerciantes. Nada más. Dudo mucho que el Comerciantes alcance al Cienciano. O que por ahí Santa Rosa al alcance al Copsol. La cuestión que estos dos van a pelearse el ingreso a los playoffs. Y les decía. Los playoffs dan chance. Después disputó un cuadrangular final con el equipo de Coa Perú. Y lo hacen de la Liga 1. Por eso este partido es vital para ambos. O sea, vital para este Copsol. Que por lo menos no caiga derrotado. Y vital para el Comerciantes. Para que saque una victoria de visita. No le quede en masa. Por si acaso este Comerciante está bien en racha. De hecho en su estadio. El Comerciantes Unidos. Ha ganado a los grandes de esta Liga 2. Le ganó al Cienciano. Le ganó al Auric. Le ganó ya la semana pasada también al Santos. Le ganó al Zullano. O sea, en serio el Comerciante. Desde que vino la nueva dirigencia. Con billete fresco. Y también los refuerzos. Ha cambiado la cara. Es un equipo que está yendo hacia arriba. Y le decíamos. Poco a poco podría asustar hasta el más grande. Así que no se olvide. Otro partido importante. Importante en Chancay. La gente de Chancay. Vayan a alentar su equipo del Copsol. Que lo necesita en esta Liga 2. Y para acá la jornada del domingo. Vamos a las 3 y 30. En el estadio Aliardo Soria de Pucalpa. Donde el Sport Loreto reside al Cienciano del Cusco. Nuestro campeón internacional. El papá del equipo cusqueño. Es un partido que en la previa. El Cienciano tendría que ganar. Pero el Loreto jugando en su estadio. Cancha sintética. El calor de la gente. Por ahí y tal vez la lluvia. Es un equipo que se repotencia en su estadio. El Cienciano a todos. No la tiene tan fácil. Porque es un equipo que lamentablemente. A pesar de todo lo que les he dicho. Y como lo he presentado. Es un equipo que rara vez. Se saca victorias de visita. A pesar de que juegue con equipos no muy grandes. O equipos que estén de capa caída. El Cienciano no los puede. No les puede ganar. De hecho la única victoria que recordamos del equipo Cienciano. Fue contra los Caimanes. En casi un año de juego. Así que es un partido que tiene que ganar el Cienciano. Si es que quiere al menos acceder directamente. Todavía el Cienciano tiene un par de partidos. Ahí para alcanzar el Santos. Y poder ir a punta y acceder directamente. Lo más probable es que el Cienciano se quede en los playoffs. Y por ahí llega a la cuadranguela final. Contra el equipo de Copa Perú. Pero vamos a ver que para hacer toda esta prueba. Es de fuego. El Cienciano tiene que ganar. Tiene que golear. Para mantener una buena diferencia de goles. Y por ahí acceder directamente. Recordemos que el partido entre el Sport Victoria. El equipo de Santa Rosa. Ya le fue dado por wall cover. El Santa Rosa por 3 a 0. Así que aumentar 3 puntos más en la tabla. Más 3 goles de diferencia del equipo de Andahuaylas. No se olviden a Medesport Trink. Estamos pronunciando productos en la tienda de Tisper. En la tienda oficial de YouTube. Estamos así con las poleras. Con los polos. Con la carmonía. Las tazas también. Estaremos infinitamente agresivos. Que nos pueden colaborar. Y si es mucho dinero. También estaremos invitándolos a que vean nuestros chats. También nos puedan colaborar con Super Chats. Los chats directos que siempre hacemos de la Liga 1. De la Liga 2. La Copa del Centenario. También la Coa Perú. La Selección Primera de Fútbol. Porque es el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like. Comparte. Suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana. Chao. Chao.